Criticaron a Eduardo Estrella por decir en su breve alocución cuando presentó al presidente en el discurso de rendición de cuentas, cuando se refirió a su tercera rendición de cuentas de su primer periodo, haciendo una franca alusión a una consigna reeleccionista. Pero lo que él dijo inmediatamente después fue mucho más peligroso que eso, porque lo primero no pasa de ser una frase desagradable y fuera de tono que lo hace quedar como un presentado, como un tumba polvo, pero lo que dijo inmediatamente después es lo que en verdad debió preocuparnos, porque Eduardo Estrella habló de que quiero que sepa que este congreso está para aprobar todo lo que usted envíe en una franca corrupción de la naturaleza de un congreso. Un congreso no está para aprobar todo cuanto manda un presidente, porque de ser así entonces el congreso ha renunciado a su razón de ser porque se ha desvirtuado de su función. Un congreso en el seno de una sociedad democrática está para que todo lo que le llega del poder ejecutivo revisarlo y ver si procede. Si eso no está por encima en este caso de la constitución o si no está por encima de las leyes que ya existen, para eso está un congreso, senador Eduardo Estrella, por demás, presidente del senado. Sí, fue algo desagradable escucharlo referirse de esa manera al presidente enviando pullas de reelección, pero lo otro, lo que dijo inmediatamente después fue más peligroso o fue lo realmente peligroso. Además, él es el presidente del senado. Cuando un presidente del senado dice que el senado está para aprobar todo lo que envíe el presidente, habrá ahí gente que sea senador, que no tenga la convicción suficiente, que no tenga el aparato crítico para decirse, no, pero don Eduardo acaba de meter la pata. Y aunque sean uno o dos, créanme, uno o dos senadores, en el peor de los casos, le van a tomar la palabra a Eduardo Estrella. Eso fue lo en verdad peligroso. Ya sabemos que proyectos de ley imprudentes como la homologación sanitaria con la FDA, ese congreso lo va a aprobar. Sabemos que si el país no se hubiese parado en dos patas con la ley de tratas de personas de la ONU, ese congreso de Eduardo Estrella lo hubiese aprobado. Sabemos que ese mismo congreso hubiese aprobado entonces sin ningún problema ese anteproyecto de ley de violencia contra la mujer en el cual se contemplaba que toda mujer que fuese extranjera, y cuando dicen extranjera, ustedes ya sabemos que se refieren a las del otro país, a las de las mujeres que están del otro lado de la frontera que no pueden ser devueltas a su país de origen, que en este caso sería Haití, usted lo sabe, ni ella ni sus hijos nacidos acá. Si República Dominicana o si un diputado de la oposición no descubre eso, lo pasan y lo aprueban en el congreso, porque ya sabemos que no se puede contar con un voto disidente en el Senado, porque ya el presidente del Senado ha dicho que todo lo que mande Luis Abinader lo va a aprobar sin ton ni son. Eso fue lo peligroso en verdad. Nos quedamos con lo primero. Parece ser que no escuchamos cuando Eduardo Estrella dijo eso y que no apareció nadie ahí que le dijo ven acá, no, así no puede ser. El congreso no está para eso. El congreso no está para ser una extensión del presidente. El congreso está para ser la conciencia crítica en el juego de poder de cualquier nación donde se ponga en marcha un modelo político de división de poderes. Fue algo, miren, Eduardo Estrella ese día echó por la borda su carrera política. Demostró ser o comprobó ser lo que hasta hace poco tenía oculto una persona carente de personalidad, carente de carácter y postrado totalmente ante el poder. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Iván Ruiz, defendiéndose del escándalo del cintillo del Canal 4, dice que él no tiene que ver con eso. Que él solo se limitó a hacer la contratación del lugar para que se diese la transmisión. Bueno, vamos a hacer objetivos. Es cierto que él no tiene que ver con eso en el sentido de que no fue el que lo hizo. No fue una persona trabajando para él tampoco, pero en ningún momento fue él quien dio las directrices o dio el dato. En ese sentido, no fue él. Ahora bien, él contrató a una productora que, según se dice, es la empresa de Pinky Pintor para esos fines. Y ahí fue donde se dio el error. Vamos a suponer, y queremos pensarlo así porque es el mal menor, que eso solo fue un error. Entonces, en efecto, le cabría a Pinky Pintor la responsabilidad directa de eso. Ahora bien, ¿qué pasa con Iván Ruiz? Iván tiende a ser el tipo de jefe, el tipo de gerente omnipresente. Fíjense que en las entrevistas que él hace en el show del mediodía, él a duras penas deja hablar al invitado. No importa si se trata de Rafael de España como si se trata de Juancito Pérez, o si no, él busca la forma de estar presente en la entrevista para que la gente consuma el contenido del entrevistado y lo consuma él. Por eso, en una entrevista que él le hizo, me parece que fue al mismo Rafael. Pusieron a Rafael en el centro y él se colocó al lado, supuestamente escuchando lo que decía Rafael, pero en el plano visual era imposible disociar a Rafael de Iván Ruiz. O sea, él siempre busca la forma de estar presente. Asimismo, a nivel gerencial, él se hace sentir y eso no está mal. Eso es una forma de dirigir las cosas. Y digo todo esto porque quienes conocen y han trabajado con Iván Ruiz, escucharle ahora o saber ahora que ha trascendido, que su postura sobre los hechos es que él contrató y que él no tiene que ver con eso directamente, es algo muy difícil de tragar, muy difícil de creer. Entonces, que hay problemas también. Entonces, queda solo Pinky Pintor con el tiro, por así decir. O sea, Pinky Pintor tiene que coger el tiro de un error tan desagradable que yo no sé, si a Iván le han dicho, que en función de lo que suele ir de la mano de los cargos públicos, usted está ahí, pero hay por lo menos cinco personas más que quieren su cargo y que se comenzó a sazonar de inmediato que había que destituirlo. Porque así son las cosas en el juego de poder en República Dominicana. Yo no sé si él tiene conciencia de que con un error así, otro más, su cabeza corre peligro en ese cargo. Pero además, un error pendejo. Repito, yo quiero pensar que se trata de un error. De una persona que estaba redactando, que no tenía un conocimiento de la historia dominicana, a un punto tal que confundió cronológicamente ese tramo. Y caramba, confundió a España con Haití. Un poquito difícil, pero pasó. No quiero pensar que se trata de una persona que intelectualmente entiende que el asunto fue así. Y que como fue así, lo escribió como tal. Pero por aún que cuando Iván Ruiz o Pinky Pintor lo vio, dijeron, ah, no, hombre, eso está bien así, dale para allá. Entonces, ese sería el mal mayor. Porque refleja entonces que dominicanos, en este caso Iván, y españoles, españoles, entre comillas, dominicanizados, están a favor de lo peor. Así de simple. Pero nada, vamos a darle el beneficio de la duda a ambos. ¿Y usted qué dice? Le luce a Iván Ruiz decir o plantear que él no tiene nada que ver con eso, que él simplemente contrató para la transmisión. La pregunta que yo me hago, si él contrató para esa transmisión, debe quedarme claro a mí que actualmente el Canal 4 no tiene los equipos internos para hacer ellos mismos ese tipo de trabajo, de producción de contenido en tiempo real. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.